¿Cuenta con sus terrenos? ¿Qué les puede comentar? Mire, primero que tal, muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la entrevista. En realidad, nosotros en alguna oportunidad coordinamos con la anterior presidenta de la organización y les dimos algunos documentos para que puedan solicitar ante el gobierno regional un terreno, porque había una conversación, un ofrecimiento, ¿no? Hoy ustedes me comunican esto. En realidad, nosotros en Tierra Prometida como municipalidad, la municipalidad tiene terrenos amplios en la Tierra Prometida, habría que revisar la zonificación, el tipo de uso de estos terrenos, y si es posible, sí, atado, ¿no? O sea, sería factible. Es viable. Yo entiendo que sí, ¿no? O sea, de una u otra manera pasa también por el despacho de los regidores el otorgamiento de este tipo de terrenos, pero ante la necesidad, todos en alguna u otra manera vamos a llegar a un panteón y esto se ha visto incrementado por el tema de la pandemia, sería negarse como autoridad, negarse a un pedido de este tipo, no tiene precedente, ¿no? Tendríamos que entregar, ¿no? Tendríamos que entregar las posibilidades. Gerente, de otro lado, ¿cómo está la situación de la planta de oxígeno? Todavía no se ha iniciado con lo que es atender la necesidad también de la población. Claro, mire, ahí ha habido un inconveniente, no de parte nuestra, porque nosotros oportunamente solicitamos el servicio de electrodunas, más aún, ustedes han podido ver que el medidor está instalado ya hace inclusive más de una semana antes de que llegara la planta de oxígeno, pero ha habido un inconveniente de parte de electrodunas. Ellos, nosotros les pedimos trifásico 220, y ellos nos dieron trifásico 380 y nos lo dijeron, nunca nos lo dijeron, nos lo dijeron el día que llegó la planta y pasaron a hacer instalaciones. Afortunadamente ya se han hecho las coordinaciones directamente del despacho de alcaldía con la gerencia de electrodunas, el día de ayer han colocado ya el transformador y lo que faltaba era hacer una conexión ya del transformador hacia su punto de energía, donde está, ¿no? Entonces eso supuestamente lo van a hacer hoy día y en vez que quede eso ya realizado, inmediatamente empieza a funcionar. Nosotros como Plan B también hicimos los trámites para poder adquirir un transformador. Nosotros hemos adquirido un transformador que justo llegaron los dos. Ayer llegó electrodunas y llegó nuestro transformador, ¿no? Entonces ya como electrodunas nos va a brindar ese servicio, ese transformador que se ha adquirido va a ser colocado acá en el campo ferial, que es donde también necesitamos y es necesario, ¿no? Sí, gerente. De otro lado, el Citramón ha presentado una carta a manera de queja porque están obligando a los trabajadores, pese a la pandemia, y muchos infectados a que puedan trabajar en su totalidad. No, mentira. Bueno, el documento no lo he visto siempre. No lo he llegado todavía. No, no he visto el documento, sí que lo han presentado, pero tampoco estamos obligando a nadie, ¿no? Yo en mi propio despacho yo tengo personal nombrado, el cual tiene toda la libertad para trabajar en forma escalonada. Trabajan un día sí, un día no, y nos vamos escalonando. Y eso es lo que está pasando en todas las oficinas, ¿no? Desconozco el tema del documento, no ha llegado a mi despacho, pero en principio, si esa es la motivación del documento, lo negamos. Nosotros no tenemos esa intención porque conocemos, ¿no? Conocemos que el gran riesgo que tiene el trabajador, en su gran mayoría, es personal de riesgo, ya sea por edad o por algún tipo de enfermedad congénita que ha tenido antes de la pandemia. Claro, el caso de la vacuna y los serenos, ¿cómo va? Mire, el tema de las vacunas, lo venimos conversando en múltiples oportunidades, más o menos la señora alcaldesa ha revitido, haciendo documentos al gobierno regional, porque son ellos los que distribuyen las vacunas conforme se ha establecido, y hasta ahora no tenemos respuesta, ¿no? Yo he conversado con el ingeniero, con el licenciado Richard Cifuentes, que es el que está cabezando también el tema de la vacunación, y me dice, doctor, no tenemos orden para vacunar, lamentablemente no queda otra, más aún, a nivel nacional se está viendo ya que es un tema por edades, ¿no? De repente algún trabajador ya propio de nosotros, de la municipalidad, ya están vacunándose por un tema de edad, ¿no? Que le corresponde por el edad. Muy amable, gerente. Muchas gracias.